Duvalier, pero te pido que, te pido, pues si quieres que me dejes terminar, y segundo, si quieres yo hago precisiones, pero que ustedes, que ustedes no, digamos, llamemos, que algunos de los que hoy están gobernando hayan promovido una oposición violenta, que en el camino hicieron daño, no quiere decir que los problemas actuales del país sean responsabilidad de quienes hoy gobiernan, eso son dos cosas bien diferentes, porque yo, y ya que me hace esa interpelación Duvalier, insisto, nosotros queremos hacer una oposición muy diferente a la que hizo Petro. Petro hizo una oposición que le sirvió para llegar al poder, pero en el camino destruyó Colombia, ¿cómo? Con los bloqueos concretamente, pero eso no quiere decir que yo esté diciendo que los problemas hoy sean todos culpa de este gobierno, por supuesto que no, claro que son problemas históricos, aquí el debate se está dando sobre cosas nuevas que están sucediendo o la manera en la que este gobierno pretende atender esos problemas que nosotros consideramos lo está haciendo mal, y si quisiéramos hablar de ese debate, podríamos hablar del tema económico, la devaluación, la inflación, el impuesto a la comida. Bueno, ese es otro tema. Bueno, listo, pero ese es para que quede claro que yo no estoy diciendo eso, pero sí podríamos hablar de lo malo que está haciendo este gobierno, porque también, claro, que sí creo que ha hecho mucho daño en muy pocos tiempos. Ahora, y tercer punto, dice Duvalier, es que ustedes han gobernado y el de Uribe y no sé qué, yo creo que es obvio para Colombia que después de Álvaro Uribe no gobernó Álvaro Uribe, gobernó Juan Manuel Santos, y gobernó durante ocho años Juan Manuel Santos, donde entre otras el Centro Democrático se crea como oposición a Juan Manuel Santos, es decir, los que estamos hoy en el Centro Democrático no gobernó esos ocho años, ni Uribe, ni el Centro Democrático. Pero paradójicamente, este gobierno, el de Gustavo Petro, está gobernando con todos los que gobernaron con Juan Manuel Santos, y parece más Santos 3 o Petro 2, perdón, Santos 3, Sanper 1, que Petro 1. Es decir, se parece mucho a lo que fue Sanper en su momento y lo que fue Santos en su momento. Y después, pues, estuvo Duque cuatro años, donde tampoco gobernó Uribe, sí estuvo el gobierno del Centro Democrático, evidentemente, donde también gobernaron buena parte de los que están hoy gobernando con Petro. Entonces, eso lo digo, no es para ni siquiera atacar a Duvalía y al gobierno, es para que quede claro que es que esa retórica con la que lo tratan de atacar a uno tampoco es cierta y desvía el debate. Entonces, y lo último, me excusa tomarme todo este tiempo, pero era, digamos, un poco respondiendo a cada una, y precisiones, termino con este tema de lo que yo estoy planteando. Es que, vuelvo y repito, por un lado me parece ridículo las acusaciones que me hacen frente a un tuit que puse sin ninguna, sin prevención. Es decir, lo puse simplemente para decir, las instituciones tienen que funcionar, primero, tiene que haber independencia en el Congreso, segundo, y tercero, en el Congreso tenemos que pensar en Colombia y por ser garantes de la democracia, la libertad y la constitución. Así de sencillo. Todo lo demás son interpretaciones para acusarme ahí de una manera, de una manera en la que buscan casi que crear una narrativa falsa, porque yo siento que lo que les dolió es una persona cercana a Gustavo Petro, que es Pedro Castillo, pues terminó en lo que terminó. Miguel, contésteme, pero muy rápido para seguir ahí con Duvalier y eso. ¿Usted está pensando en un golpe de Estado, que puede darse un golpe de Estado en Colombia, el Centro Democrático? ¿Está pensando en eso, sí o no? No.